¿Quién diría que el dragón estuviese así de cerca del nether? Lo que vamos a ver hoy posiblemente es de las cosas que he visto nunca. Literalmente es algo que va a cambiar totalmente Minecraft y la forma en que jugamos. Pero antes te voy a retar a que le des like al video sin respirar. Aguanta la respiración en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya! ¿Le diste like? ¡Ey! ¡Respira! ¡Respira! Todos conocemos los diferentes portales que tenemos aquí en Minecraft. El portal del n es el más difícil de encontrar en comparación con el nether. Porque literalmente el nether lo podemos craftear. Pero el n para ir a matar al dragón no podemos. Y la manera tradicional de encender estos portales es por ejemplo el portal del n solamente poniendo ojos alrededor y se encendería. Y el del nether solamente con un poquito de fuego. Pues bueno, aquí es donde viene la locura. Porque hace ya tiempo inventaron un mod en el cual cambia la forma en la que se ve el portal cuando se activa. Es decir, vamos a suponer que activamos el portal del n. Ahí estamos. Usualmente se vería como una línea... Bueno, algo en 2D que simularía un portal. Pero este mod en concreto... ¡Miren lo que hace! ¡Wop! ¡Hala! Literalmente me lanza desde arriba. Tendría que matar al dragón para que suceda lo increíble. Bueno, en realidad no tenía que matar al dragón ni nada de eso. Pero lo que sucede es esto chicos. Fíjense que podemos ver el portal. Y más aparte podemos ver lo que hay detrás. ¿No? Como en tiempo real. Y no hay pantalla de carga. Es decir, me tiro y no hay pantalla de carga. Solamente desaparece el portal. ¿No? Esto ya tiene bastante tiempo que lo sacaron. E incluso también funciona con el nether. Pero lo que a mí me vuela la cabeza amigo. En serio, lo que me vuelve loco. No es en realidad esa cosa pequeñita de portales. Sino que a la hora de crear un nuevo mundo. Tenemos una opción llamada Dimension Stack. Esto no lo sabía. Y literalmente podemos modificar la forma en la que está generado nuestro mundo. Es decir, si lo habilitamos. Vamos a ver que en la parte de arriba. Obviamente tenemos el cielo. Luego tenemos unas islas. Luego tenemos el mundo normal que conocemos. Por debajo del mundo normal se genera el nether. O sea que no tendríamos que crear portales para ir al nether. A ver, lo voy a agregar para que se den una idea de lo que le estoy diciendo. Miren, a ver. Ahora mismo este es un mundo normalito, ¿verdad? Pudiéramos crearnos literalmente. Pues imagínate, yo que sé. Un mundo normal, ¿no? Nuestra casa por ahí. Alguna generación extraña por algún otro lado. Pero lo que no sabemos es que abajo de nosotros tenemos el nether. Y antes de ir al nether quiero revisar arriba. Porque claro, miren arriba. Arriba se generaron una isla. A ver, a ver, a ver. Dios. Es como que tenemos dos mundos, amigo. Recordemos el patrón que hicimos. Primero el cielo. Luego unas islas que en teoría es esto. O al menos se llamaban islas. Mira, mira, mira. Va cayendo cosas. Abajo el overworld va cayendo hasta el agua. ¿Cómo es posible que tengamos dos mundos? Pero tiene su límite. O sea, el agua de aquí no va a pasar. Es decir, esta agua no va a llegar hasta allá. Porque esto es como un mundo aparte. Puedo subir, evidentemente, normal. Pero ya incluso creo que no puedo construir bloques. No puedo colocar bloques aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vale? ¿Hasta qué límite está? Bueno, yo... ¡Vualá! Yo sí pudiese construir normalmente. Pero el agua no puede pasar. Mira, porque está limitado aquí. ¡Wow! Esto podría ser un reto increíble. Construir arriba algo en estas islas de aquí. Luego ir a descubrir lo que hay en la parte inferior. Y no solamente eso. Sino que voy a hacer algo medio loco. Voy a quitar todos estos bloques. Miren algo. Allá, si se fijan, tenemos mucha obsidiana. Eso no es creado por la lava. Eso es literalmente el nether. Miren, rellené todo esto de glowstone para poder ver un poquito. Pero si seguimos bajando, nos encontramos con esta locura. Esto es increíble, loco. Voy a hacer una cosa. A ver si me deja. Para que lo probemos un poquito mejor. Vamos a poner TNT. Bueno, más o menos aquí lo estamos viendo, chicos. Miren esta locura. Literalmente el nether queda por debajo de nuestro mundo normal. No hace falta ya que vayamos creando portales. Porque simplemente con equiparnos un poco y bajar hasta lo más profundo que podamos. Vamos a ser capaces de ir a nuestro nether. Como ven, puedo pasar y puedo subir. Esto es literalmente loquísimo. Miren, para que lo vean mejor. Aquí está el overworld. Aquí el nether. Overworld, nether. Mundo normal, nether. Frío, caliente. Frío, caliente. Y aquí es donde la cosa se va a poner muy, muy fuerte. Porque voy a jugar con estos mundos para llevarlos al límite. Así que vete por algo de comer porque esto se va a poner mejor todavía. Vamos a ver. Por aquí, por las opciones, toca jugar un poco con la dimensión. Miren, vimos que ya tenemos la isla, ¿ok? Pero tenemos una opción que podemos agregar. Y cuando le damos agregar, tenemos muchas opciones, loco. Podemos agregar un mundo en caos e incluso el n. ¡Loco! ¡El n! Vamos a simular que el n está por debajo del nether. Y por encima del mundo normal está una islita, ¿no? La voy a quitar. Voy a poner que por debajo del mundo normal está un mundo en caos. Que sería esta cosa, ¿no? Esta cosa que... Hay dos, pero bueno, yo voy a poner uno. Ahí estamos. Y que lo que lo divida no sea obsidiana, sino aire. ¡Ay, mi madre! Es aire, así en inglés. Carga, por favor. Carga, carga, carga. ¡Uh, cargó! Esto, chicos, la verdad que ocupa, creo, muchísima memoria RAM. De hecho, sí, ahí está subiendo 4 gigas. Vale, volvió a bajar. Bueno, más o menos, más o menos. Computadora, te pido que aguantes, hija. A ver, vamos a ponernos en espectador. Y primero revisemos que arriba de nosotros tenemos una isla. De hecho, no solamente una isla. Tenemos doble nube. A ver, tenemos literalmente doble nube. Aquí ya tenemos otra nube. Quité la isla, ¿no? Si no me equivoco, quité la isla. Vale, vale, vale. Bueno, pues está bien, está bien, está bien. ¡Oh, no, no! Olvídate. Parece que se generó, pero medio bugueado. ¡No! Están cayendo los aldeanos. ¿What? ¿Qué le pasó? Ok, creo que la isla se generó un poco bugueada. Pero bueno, tenemos una aldea flotante. Está bien. Vámonos ahora para abajo. ¡Uy, no veo nada, amigo! Vamos para abajo. ¡Uy, ala tú! Mira, 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 mira. Todo esto se ve así porque prácticamente lo que estamos viendo es una división de aire. No de Bedrock ni de Obsidian. Así que todo esto es aire. Así es como está conectada la Bedrock. ¿Ok? Vale. Y abajo de nosotros literalmente tendríamos un mundo en caos. ¡Buah! El ventilador de la computadora ahora mismo está literalmente dando más vueltas que todo lo que yo conozco que de vueltas. Lo que está haciendo mucho ruido también. A ver, fíjense. Arriba tenemos ese techo, que es nuestro mundo normal. Abajo tenemos un mundo en caos que creo... A ver, voy a ponerme en creativo. Creo que si pongo un bloque se va todo al carajo. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Ok, se fue todo a la miedi. No puede ser. Ah, creo que no debí poner un bloque. Creo que no debí poner un bloque, amigo. ¡Buah! Mira esta locura. Tenemos hasta del Warden. Tenemos hasta bloques de Skull. Son súper random todo esto. Es como todo buggeado, ¿sabes? Tenemos vida. Aquí pudiéramos... Sería un reto sobrevivir aquí, ¿no? Sí, sería como un reto medio extraño. Porque si nos caemos... Miren hasta dónde llegamos. Hasta el Nether. Tenemos un Nether aquí, amigo. Que este Nether está a menos 1500... ¿O no? ¿O cómo está? Ah, es que se reinicia la altura cuando entramos a otro mundo. Fíjense. Este mundo tiene una altura aproximada de unos que 254 bloques. Y el Nether, 123. ¿Vale? Aquí estaríamos ya, chicos, literalmente en el Nether. Pareciera un Nether totalmente normal. Incluso, a ver una cosa. Bueno, a 200 bloques tendríamos una fortaleza. O sea, pudiéramos venir aquí. Y creo que se generan enemigos de la misma forma. Sí, sí, mira, mira. Se generan blazes de la misma forma. O sea, no está buggeado para nada. A ver si sigo bajando. Tengo ya curiosidad por el End. ¿Este es el End? Mira, mira. Aquí estaría el End. Pero ¿dónde está el dragón? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a buscar al dragón. ¡Wow! Aquí está el dragón, loco. Míralo. Literalmente el dragón está en el fondo. En el fondo, amigo. ¿Va a subirle un poco los chunks? ¿Quién diría que el dragón estuviese así de cerca del Nether? ¡Ah, amigo! Lo que sí tengan en cuenta que esto es totalmente modificable. O sea, pudiésemos poner ahí que esté nuestro mundo normal. Y bajemos y matemos al dragón. Pero por más cerca que se vea, sí está bastante lejos. O sea, desde aquí, pues sí pudiéramos mirar el techo. ¿Y saben qué sería lo chulo? Si hacemos, por ejemplo, obsidiana. Vamos a hacer un portal al Nether. A ver si se puede hacer. Esto ya creo que no es posible. Pero si se puede, va a estar chulo, la verdad. A ver, portal al Nether. Oh, ya no se puede. Vale. Es que esto lo desactiva. Esto lo desactiva para que sea obligatorio bajar. Creo que unas aventuras con unos amigos sería padre. Y obviamente, si por algún motivo morimos, volvemos aquí arriba. Esto está chulísimo, loco. Miren, tenemos la opción que se llama flipped. Que esto también se vuelve locura. Lo voy a poner. Y miren lo que va a suceder cuando yo intente ir al Nether. Vamos, vamos, Luca. Vamos para el Nether. Vamos para el Nether. Miren, miren. Voy a bajar aquí. Lo tengo dividido con obsidiana. Y miren lo que pasa. Oh. Ahora voy de abajo para arriba. Y wow. Como que se voltea, ¿sabes? A ver, para que lo vean mejor. Chequen esto. ¿Ven como que estoy dando vueltas? Miren mi personaje. Se pone al revés y al derecho. Ahí estamos. Bueno, lo que sucede es que va relativamente a lo que sería la realidad. Es decir, por ejemplo. Pasas a una dimensión y empiezas desde abajo, loco. Como que te doblas así, fíjate. Miren las líneas. Wop. Wop. Ahora mismo, el Nether está. Vamos para arriba y vamos a subir al Nether, ¿ok? Y el overworld queda hacia abajo. Si vamos para acá, ya el overworld queda hacia arriba. Algo parecido a esto, chicos. Literalmente, el Nether se daría la vuelta. Y el overworld también. Así mismo. Incluso, me llega la curiosidad de qué podría pasar si coloco, haz de cuenta, un golem. No, no, no. Así no, así no, hijo. Tírate, 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 tírate. Guau. Mira, mira cómo el golem pasa de dimensión en dimensión. Tendríamos literalmente golems y muchos golems que saltan de dimensión en dimensión. Sería padre si lo veo desde aquí, ¿no? Es difícil, es difícil pasar. Ahí estamos. Vale, ahí están los golems. Esto está muy, muy raro, loco. En fin, yo me despido por aquí. Más o menos aguantó mi computadora, me sorprende. Si quieren que hagamos más pruebas, sígueme en el canal secundario que hacemos directos de vez en cuando. Soy Lomaster y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós, adiós. Adiós.